Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice, para merecérmelo Y hoy al fin de una parada, tu amor ya no es nada que le voy a hacer Dice, sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice, para merecérmelo Y hoy al fin de una parada, tu amor ya no es nada que le voy a hacer Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño dorado Fui muy feliz a tu lado, para que negármelo Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí Aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya no verás Para olvidarte, aborrecerte O hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí Aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya no verás Para olvidarte, aborrecerte O hasta quererte más Oye Desde el día de que fuiste hasta hoy Sigo sufriendo pero vivo Oye ¡Adiós! ¡Oye! 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 ¡Oye!